Muy buenas al canal de Ida Van Roo ¿Quieres aprender a montar un dron cinemático tan chulo como este? Pues quédate en el vídeo de hoy donde te voy a enseñar el paso a paso pero de una manera diferente ya que tengo un montón de vídeos de montajes de drones FPV en el canal donde explico al detalle cada paso, todos los componentes, herramientas, todo lo que necesitáis y por ese motivo he decidido de hacer hoy un vídeo más general, más resumido donde con un poquito de texto y música voy a enseñaros el paso a paso para montar un dron FPV y que no dure tanto el montaje por si solo queréis un vistazo general Este dron tan guapo me lo he montado gracias a los componentes que me ha enviado Metskin Contamos con los motores Neon 2207 de color rosa, la verdad es que están súper súper guapos y la placa ESC o variadores de velocidad de 60 amperios space Te recuerdo que si necesitas ayuda en el mundo de los drones FPV a conocer qué tipos de drones FPV hay cuáles son los componentes, cómo se empieza, cómo montar uno, cómo configurarlo con Betaflight Configuración de ESC, todo, todo, todo lo tienes en mi biblia de los drones FPV Mi libro Domina el cielo que salió a la venta el 1 de abril Abajo en la descripción te dejo el enlace directo a Amazon donde lo puedes comprar Además si te gustan estas camisetas con las que me veis en los últimos vídeos tan guapas FPV is not a crime Si os molan las camisetas también os las dejo abajo en mi tienda de Etsy donde las podéis comprar Así que no me voy a liar más, vamos a lo que vamos Espero que os guste este nuevo formato que he pensado para el vídeo de hoy en el montaje del drone Y ¡bonsa ya! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 Pues espero que hayáis disfrutado de este nuevo formato, de este montaje tan general, tan resumido de Leviathan, y diréis por qué se llama Leviathan. pues este drone es parte de un proyecto donde ahora voy a desmontarlo y lo voy a impermeabilizar al 100% de manera de hacerlo sumergible no que le caigan un par de gotas o que lo pueda volar cuando llueva sino hacerlo 100% sumergible el tutorial por supuesto de cómo hacerlo impermeable también os lo traeré al canal para vosotros y os traeré un tutorial de cómo impermeabilizar la DJI Air Unit O4 ya que es un poquito complejo pero este tutorial formará parte de la membresía Band Road que si no sabéis de lo que hablo os dejo abajo también el vídeo donde os explico todo lo que es la membresía Band Road por si os interesa donde voy a colgar vídeos exclusivos para miembros y en estos vídeos solamente los podrán ver miembros de confianza así que dicho esto que lo sepáis este drone no llega aquí a su fin aún hay mucho que dar guerra y ahora vamos a hacer la prueba de vuelo he venido a este sitio tan chulo para ver si podemos hacer un vuelo cinemático ya que está pensado para cinemático con este drone perfectamente también podríamos hacer freestyle ya que para cinemático madre mía que aire que hace no os lo podéis llegar a imaginar pero gracias al micro no creo que se escuche donde los vuelos cinemáticos a mí me gusta más hacerlos con un frame de 6 pulgadas pero este frame lo que me permite es realizar también freestyle y cinemático a la vez gracias a los motores smooth que le he montado dicho esto vamos a probar el drone y con esto acabamos el vídeo de hoy si te gusta el contenido de Band Road no olvides suscribirte al canal deja abajo lo que necesites siempre estoy ahí para apoyarte para ayudarte y nos vemos en la próxima en la impermeabilización del Leviathan así que ¡vamos allá! ya ya Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.